¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Son más desoladas de lo que imaginaste. ¿Cómo pudo vivir aquí alguien? Las palabras de nuestro profeta nos bendicen. Nos enseñó a vivir de manera simple. Tantos minutos de sus excesos. ¡Qué desperdicio! Son culpables de su propia ruina. Que su luz no diera oscuridad. Vaya. Vaya. No intentes nada. Niña estúpida. Silencia. ¡Suscríbete! ¡Aquítame la cura no! ¡En este edificio! ¡Suscríbete al canal! 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 Qué tierno, de una manera enfermiza. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, se fue. Hay que encontrarla. ¡Maldita sea! 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 Muy bien. 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 ¿Qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos. ¿Más o menos? ¿Sabes qué? Solo... ¿Qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? Owen. ¿Cuándo fue tu última vez aquí? Échale un vistazo. Procésalo. ¿Qué hiciste? Sabes, solo tomé unas luces, pinté las paredes. ¿No pintarás sobre el mural de Max? Estoy adornándolo. Vaya avance desde los grafitis de los luciérnagas. Oh, otro luciérnaga se unió el mes pasado. Ex-luciérnaga. Igual, escuchó lo de la reorganización en Santa Bárbara. ¿Y hay alguna prueba de ese rumor? No. Interesante. Alice está aquí. Salió con Mel. ¿Cómo les ha ido con la vida en pareja? Ah, bastante bien, sí. Digo, ella es muy dulce. No como yo, ¿verdad? Pues, bajo ese rudo exterior, igual puede ser muy dulce. Tienes mala memoria. Memoria selectiva. Esto se ve... ...complicado. No toques. Abigail. ¿Haces un experimento o...? Algo así. Preparo licor de primera. Si eres buena, te daré. ¿Qué suerte? ¿Tomaste clases de arquería o algo así? ¿Algo así? ¿Esto es... tropical? ¿Dónde estaba? ¿Recuerdas la tienda junto a la carretera? Fue una odisea traer esto hasta aquí arriba. Ah, eso explica el blanco. Ah, sí. Mel y yo tenemos una competencia. Ah, no creo que te guste. Es... ...muy complicada. Sé lo que haces. Y funciona. ¿Qué hago? Bien. ¿Ves esos blancos? Sí. Golpea los que puedas antes que acabe el tiempo. Si gano, quiero mi nombre escrito ahí. De acuerdo. Olvídalo. Uno menos. Estoy orgulloso de ti. Dos menos. Y uno menos. Ah, bien por ti. Bien. Bien. ¡Mierda! Cinco. Ya casi ya. Dos para vencerme. Tranquila. Me siento muy orgulloso en este momento. Solo te falta uno más. No falles. Diablos, lo hiciste. Tienes la mayor puntuación. Todavía tengo algo de tiempo, ¿no? Sí, pero... Todavía no perdí. Ay, Dios. Sí que eres arrogante. Solo quedan diez segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Lo logré. ¡Ja! ¡A la primera! ¿Ahora te agradó? Sí, mucho. Eres buena en todo. Cállate y apúntame en la pared. Claro. Luego. ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No. No le importa. Pues escribe mi nombre, Owen. Muy bien. Relájate. Bien. Hay una última cosa que quiero que veas. Ven arriba. ¿Acaso es el cuerpo de ese capitán? Porque... Ya lo vi la otra vez. Ah, dime que no le pusiste un gorro de Papá Noel. ¿Qué? ¿Qué? No. En realidad, eso sería genial. Esto es mucho mejor. Vamos. Bueno, bueno, gente. Creo que hasta aquí voy a dejar el gameplay de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que lo hayan disfrutado. La primera vez que me mataron, estaba que me rendía la verdad. Porque quería... No sé. Quería hacerlo lo más sigiloso posible. Y pues... Me frustró como un poco ver que me descubrieron. Estaba a punto de volver al menú principal y volver a grabar. Pero dije... No, bueno, bueno. ¿Qué importaba si me mataron? Pues... Hagámosle así a ver a dónde llegamos. A ver... Me faltó uno aquí. Pero bueno, gente. Espero que les haya gustado el gameplay. Seguiré subiendo porque lo que se viene con Abby va a ser muy brutal. En el siguiente video, de verdad. De verdad que no se lo pierdan. Los animo mucho a que lo vean. Porque lo que se viene ahí es... Para mí, una de mis partes favoritas de Abby. Una de tantas. Entonces, bueno. Sin más por agregar. Muchas gracias por estar aquí. Por acompañarme en este gameplay. Si les gusta. Y si eres nuevo en el canal. Recuerda suscribirte para más contenido. Porque después de todas las of las dos. Cuando por fin acabemos esta historia. Que aún falta un poco. De hilo. Pienso subir más historias que tengo por acá. Así que... Sin más. Muchas gracias. Y nos vemos en el próximo gameplay. Hasta pronto.